Después del partido entre Alebrijes de Oaxaca y Murciélagos Fútbol Club, los directores técnicos dieron sus impresiones del partido. Primero fue el turno de Lorenzo López, quien no quiso hablar del arbitraje, pero sí expresó su sentir sobre el empate que rescataron con 10 hombres. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad es que el equipo ha trabajado muy bien los 90 y tantos minutos y hizo un gran esfuerzo porque, por supuesto, Alebrijes es un muy buen equipo, obviamente, de los abocados a pelear el título. Muy bien dirigido, muy bien trabajado y bueno, yo creo que hoy tuvimos recompensa, el esfuerzo que tuvimos, pues, ganamos un empate. Por último, el técnico de Murciélagos habló sobre el trabajo que se ha realizado en esta institución, tanto en Copa como en Liga de Ascenso. Y no olviden que nosotros también, al igual que ustedes, hemos competido por la Copa. Por supuesto que ha sido una situación complicada porque los equipos de la Liga de Ascenso sufren también a veces con los presupuestos, ¿no? Pero bueno, la directiva ha hecho un gran esfuerzo, hemos tenido una gran experiencia y nosotros sumamos muchos jugadores de la cantera. Esto es lo que hemos hecho, jugadores que vienen trabajando algunos desde la tercera división. Y bueno, hoy han tenido premio a ese esfuerzo, premio a esa lealtad, teniendo una oportunidad en la Liga de Ascenso y jugando tanto en Copa como en Liga. Y bueno, estamos trabajando, ¿no? Estamos contentos con eso y esa es la misión que me ha comandado la directiva. Fue el turno de Ricardo Rayas, técnico de Alebrijes, quien comenzó hablando sobre el encuentro y el empate a uno que le deja un mal sabor de boca. Estamos cansados de lo que tenemos. Cansados. Así como en muchos momentos también se ponderan lo que los jugadores hacen, los jugadores o la entrega, que se va a seguir ponderando porque la verdad, hoy nuevamente vamos a hacer un esfuerzo grande y fortalecido. Pero nuevamente nosotros mismos parece que nos estamos jugando. Si es obvio que se tienen que hacer cosas para que esos errores no se cometan, pero nosotros mismos estamos metiendo esos paradigmas. Así como públicamente necesitaron los jugadores, hoy públicamente les tendría que pedir que se refuerzen mentalmente, que estén más concentrados, que valoren donde están. Porque nosotros hace cuatro semanas pensábamos que les vamos a mover contra los equipos de abajo. Se nos viene una parte fácil, pero perdemos de vista que todo lo que está abajo sube y todo lo que está arriba o abajo. No es una situación como de alarma, porque creo que en términos generales el equipo jugó bien, y él superó al adversario de todo, pero cometemos errores infantiles que nos han costado un punto y esa parte no puede seguir. Rayas tocó el tema del arbitraje y comentó que no fue factor y atribuyó a las desconcentraciones de su equipo el empate en los últimos minutos. En el tema del arbitraje, el señor no fue factor para nada. Y ojalá, en el tema de la fecha FIFA, a veces uno cuida las formas de que el jugador se vaya, descanse, se despeje, como que para que se olvide un poquito de lo que está pasando en el equipo, replantí sus cosas. Hoy, nuevamente, apelaré esa parte, porque no quiero cambiar mi esencia, de que si ganas, todos felicidades y que si pierdes, todos amarguras. Aquí es una parte de ser responsables. Y hoy creo que a todos los que conformamos la parte deportiva, nos hace falta ser más responsables de lo que estamos haciendo dentro de la canción. El técnico Dale Bríges explicó el motivo de los movimientos en su alineación titular para este último encuentro. Estamos atoradísimos en esa parte, atorados. Hoy cumplimos 90 minutos, nos faltan como 300 y tanto. Bueno, nos faltaban 490, nos faltan 400. Entonces seguiremos buscando esa parte. Y también se ha debido a que ha habido bajas de juego importantes, de jugadores claves. Bueno, hoy nos está tocando esa parte, esa rueda de la fortuna, nos está tocando un poco abajo. Pero te digo, regularmente, me considero un tipo optimista, trabajador. Bueno, creo mucho en esa parte, que el trabajo nos va a sacar adelante. Pero cuando no hay una concentración al tope, es complicado. Y hoy fue una muestra de eso. El equipo adversario nos llegó una vez y fue uno. Y nosotros nos tardamos de llegar y de llegar, de llegar y de llegar. Y concretamos. Entonces, como que el resumen es muy fácil, ¿no? Por último, Rayas comentó sobre lo que viene en la Copa MX y dijo que los jugadores deben estar concentrados para el partido ante Diablos Rojos de Toluca. Pues se viene una parte buena. Pero antes de la Copa hasta Zacatepec. Pero yo sigo pensando lo mismo. Yo confío mucho en mis jugadores. Sé de la capacidad que tienen. O por grandes lapsos de los partidos, la verdad, nos dejan un sabor de boca muy grande. Pero eso no alcanza. Si nosotros cometemos esa clase de errores con Toluca, pues... Ni hablar de que tenemos una posibilidad. O sea, yo no quiero ser un romántico del fútbol y pensar que con la forma en la que jugamos, el equipo puede ganar. O sea, sí puede ganar, sí. Pero el equipo tiene que estar... Los jugadores tienen que estar concentrados. Saber qué es lo que estamos representando. El compromiso que tenemos con una institución que nos cumple en todo, que nos atiende bien, que nos tiene al día, que no nos tiene batallando como batallan otros equipos. Pareciera que nos gusta que nos pisen la cabeza como para reaccionar. Yo no estoy de acuerdo en esa parte, ¿no? Pero ojalá que en estos días... Que la verdad me recordaste, si les tengo que dar descanso, no me acuerdo, ¿no? No tengo ni ganas, pero... Ahorita lo voy a pensar ese mayor día. Si decido que esa parte se toque de descansar, ojalá el jugador llegue diferente, que lo entienda de manera diferente. Porque así no vamos a ganar. Con imágenes de Víctor Urbenses, informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.